Si tu querísima Gemma y llena mi venida, ponte mas en serio, ven para acá antes Ojo, hay que decir Mas en serio Mas para el teléfono Y van a ver Si No lo voy a llevar 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 Sube, sube, sube la mano y no le bajas a la zona de la cadera y no metas a lo que tiene un marido. Sigue, 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 se va a ir, lo que viene, rey, 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 rey. Con nuevo, se va a ir, lo que viene, rey, 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 rey. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!